Aprende a no confiar Mantener la guardia para no ser lastimada Que todos son iguales y raras la vez Que encuentras uno en cien Que seas sincero y un poco terco Pero solo ojos para una mujer Y aunque pasen mil años Siguen esos besos que te llenan de placer Que llegue lo mío ya La vas a desesperar Que me comprenda, que me consienta Que sepa los truquitos de sus para enamorar Quiero sentirme amada Y que me deje con más ganas Que me sorprenda y siempre esté cerca Que me haga reír y me conquiste en la cama Sabes muy bien que me tienes loquita Y sabes que nunca pensé que llegarías a mi vida Quédate, quédate cerca Muy, muy cerca quedándote conmigo hasta el amanecer Olvidemos todo lo malo que ya eso es pasado Y recordemos todo el bien Llegaste sin avisar Nunca pensé sentir algo así por alguien Contigo quiero estar No dejaré escapar Eres uno en cien Eres sincero y un poco terco Me mires como si no existiera otra mujer Ya han pasado trece años Y siguen esos besos Que nos llenan de placer Ya llegó lo mío ya Ya no tengo que esperar Él me comprende y me consiente Y sabe los truquitos de sus para enamorar Me hace sentir amada Y me deja con más ganas Él me sorprende, me tiene en la mente Me hace reír y me conquista en la cama Sabes muy bien Que te tengo loquito y sabes que Siempre estaré En tu vida y yo me quedaré Me quedaré cerca Muy, muy cerca Quedándome contigo hasta el amanecer Olvidemos todo lo malo que ya eso es pasado Y recordemos todo el bien Ya llegó lo mío ya Ya no tengo que esperar Él me comprende y me consiente Sabe los truquitos de sus para enamorar Me hace sentir amada Y me deja con más ganas Él me sorprende, me tiene en la mente Me hace reír y me conquista en la cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!